Esta mañana en conferencia de prensa, ARENA se mostró en contra de aprobar más impuestos en la sesión plenaria de este jueves y salió al paso de los señalamientos de deserciones al interior de su partido. El presidente de ARENA, acompañado de los 35 diputados propietarios y suplentes, sentaron su posición en cuanto a la aprobación de nuevos impuestos para financiar el plan de seguridad del gobierno. ARENA dice no más impuestos porque los gobiernos del FMLN han tenido la mayor cantidad de ingresos en la historia de El Salvador. 21.167 millones en impuestos hasta agosto del 2015. 5.755 millones en créditos. 7.707 millones en donaciones que suman 27.200, repito, 27.629 millones de dólares. ARENA, por su parte, plantea al gobierno realizar una serie de acciones como reducir el gasto del Estado, congelar plazas, reducir la evasión, elusión y contrabando para recaudar fondos sin crear nuevos impuestos que afecten a la población. Tendría 246 millones adicionales suficientes para financiar los 140 millones que requiere el programa de seguridad y tendría otros 106 millones más que podría destinar a intereses de pensiones o aumentar, por ejemplo, el presupuesto de educación que es tan necesario. Esta conferencia de prensa fue aprovechada por la bancada del tricolor para desestimar los rumores que tres de sus diputados propietarios abandonarían las filas del partido para votar este día por los nuevos impuestos. Son difamaciones hacia mi persona y como lo mencionaba estoy dispuesta a investigar de dónde sale esa información. No votaré por el paquete de impuestos porque el bolsillo de los salvadoreños ya está muy castigado. En ningún momento voy a traicionar ese voto de confianza que me dieron los sonzonatecos. Los diputados aseguran que solicitarán una investigación a la Fiscalía General de la República, ya que aseguran se ha puesto en duda su honorabilidad ante el partido y la población. Max Villalta para Tele2. Gracias.